Yo veo sus videos, pero que ustedes lo han hecho sufrir hoy. ¿Y qué le va a regalar? Wendy, esto va por la casa, ¿ok? Esto va por la casa, para usted tenga esto aquí. Ábrelo, en serio. Ábrelo. Por la casa. Papi, este es el rey de la mofongopleta. Te vio y dijo, ya me voy a regalarle. No, en serio. ¡Qué lo vas a comer! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Con las manos, con las manos! ¡Con las manos, con las manos! ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo! ¡Está bueno, está bueno! ¡Está bueno, está bueno! ¡Ni usted! ¡No, no, 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 no! ¡Eres el dueño! ¡Bien, fueco! ¡Fueco! ¡Toyita, tooyita, tooyita, tooyita! ¡Está bueno, estúpelo, estúpelo! ¡Estúpelo, estúpelo, estúpelo, estúpelo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Es duro, duro, pero a mí este es verdad, mira. Los rey de la mofongopleta aquí en un congera. Ahí está el numerito, mira. Cuéptito. ¡Completito! Para eso, como quieras, lo puedes... ¡Claro que sí! ¡Vap! Sí. Esto aquí está hermoso y precioso, vamos para allá. ¡Sú! ¡Chupapi! Chupame. y después de la broma mira le esta metiendo mano no te la voy a dejar a ti después que me hicieron la broma con pleo con el dueno arregla, si porque no se puede desperdiciar nada papi no, esto no estamos no, 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 no no, 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 no oscuro miente